Bueno, el mes que viene creo que cumpliría 5 años de casados. El día 18 de junio. Bueno, ¿cuál es el balance? Ya sé que vas a decir que es bueno, claro. Pues ahí estamos todavía. Y la cantidad de veces que en estos 5 años os han intentado separar. Y mira, la muestra de que no tenían razón. De hecho, ahora mismo decían que estabais en crisis y aparecéis juntos. Sí, yo la verdad es que ni me entero. No me habéis comentado nada todavía. Pero bueno, haz tú el balance ya que ya no lo quieras hacer. Para mí es muy positivo. Pero bueno. Muchas gracias. El balance para mí fue muy positivo. Positivo independientemente de las veces que nos han separado y demás. Pero yo muy positivo y muy contento de llevar 6 años de acorto a Carmen. Perfecto todo. Bueno, estarás asombrado de lo que está perdiendo el tío. Gracias. ¿Cuánto has perdido? Ahí tengo... 19 de 20 llevo ya, yo creo. ¿Pasa el favor? ¿Me vigilo? Me vigila, Carmen me vigila. ¿Me vigila mucho? Naturhaus me da la dieta y Carmen me vigila. Sí, pero estoy bien. Yo creo que me lo roba por la noche los productos. Bueno, pero que está estupendo. ¿Tú también estás haciendo...? ¿Tú también estás haciendo...? ¡Pobre Carmen! Ya ha sido lo mejor. Yo soy el tío Carmen, que es maravilloso. La verdad es que encantado y orgulloso de convivir con una persona como ella. Y ojalá que sean 5 años más o 20 años más. No hay ningún problema. ¿Algún proyecto de vida de dormir ahora? ¿Más proyectos? Pero si yo 5 años con el parado, lo que quiero es descansar ahora. La verdad es que ahora me lo he tomado todo un poquitín más relajado. Me he apartado de las televisiones y de todo este mundo, ¿no? Por gratisidad o por obligación. Porque al tener unas demandas y unos cuidos pendientes, pues no puedes... Bueno, entonces es algo que nunca quería haber hecho, pero lo he hecho. Y ahora no queda otra que esperar y que decida un juez que tiene razón. Si ciertas cadenas o yo... ¿Lo de la barba es por vacancia o por comodidad? Lo de la barba es porque hay mujer que quiere que me deje barba. Por aquí, por favor.